Mi nombre es Harold Stanley, tengo como 35 años de estar en este oficio de la pintura Empecé de niño a hacer como el dibujante de la escuela, el dibujante del colegio Después me hice mentirólogo en diseño publicitario O sea, trabajar en publicidad Empecé con unos amigos a ir a exposiciones de pintura Iba solo a ver, yo nunca había pintado Y me empezó a llamar la atención Y quise entrar a la universidad, después de ser las generales A Bellas Artes, pero como yo estaba en publicidad Tenía un proceso muy acelerado En composición, color, dibujo y todas esas cosas Y como a los dos o tres meses, porque iba de noche y estaba cabeceando Me salí con la suerte de que me encontré a un amigo Gonzalo Morales Que acaba de regresar de una beca que le han dado en España Y al principio empecé a verlo pintar Y después le dije que se podía pintar ahí al lado de él Estuve unos meses, que fue bastante provechoso Y luego, con el segundo cuadro que pinté con él Lo metí a un certamen centroamericano Y la sorpresa fue que me lo gané Con esa plata, en ese tiempo tenía la opción de cancelar el carro O abonarle a la casa Y decidí invertirlo en pintura Puedo ir a conocer museos y galerías de Nueva York De España y de Francia Y así fue Tuve la suerte de que he tenido una calidad homogénea Y me empezaron a aceptar en las galerías de Panamá, Colombia, Venezuela Todo Centroamérica Desde que yo empecé a pintar La pintura había tenido ciertos condimentos, digámoslo así Donde la sensualidad, el erotismo, el humor, la denuncia, la irreverencia Han estado presentes Y entonces, como que aquí no cansaba mucho mi tipo de pintura Pero fuera así Y eso es lo que me permitió vivir Cuando yo pintaba al óleo Yo tenía como cinco cuadros metidos en la cabeza Y entonces dijeron, yo tengo que cambiar esto La suerte mía es que pude tratar el acrílico como si fuera óleo Y una de las ventajas de Sur Voy a hacer el comercial Es que el proceso de secado de Sur es más lento Que las demás pinturas Entonces se mantiene más las mezclas que uno está haciendo ¿Cómo le echaba? En esa forma, muy bien Y hay colores que están muy buenos Hay en otros donde yo sería un poquito, digamos, más exigente Pero en general muy bien Son muy económicos Y logro el colorido y en general el tratamiento De una manera muy saturatoria He hecho series que tienen que ver con el medio local Por ejemplo, mi querida Costa Rica Que es sobre la denuncia de los expresidentes Y su corrupción He tocado temas religiosos que tienen que ver con el medio nuestro Y los bailongos Antes de la crisis del 2008 En Costa Rica borró De día Todos los días de la semana Un lugar donde podía ir a bailar O sea, de lunes a lunes Y además aquí se han creado bailes propios Como el suítico y el pirateado Y quizás hay una manera de caminar de la teca Un poco cadenciosa que tiene que ver con eso Eso fue lo que más me entusiasmó de hacer esas series Y cuando empezaron a cerrar salones importantes Y bueno, va a quedar un testimonial Los parques También tienen un poco de nostalgia los parques de acá Por el tipo de asiento El pollito ese que le llamamos Que es un poco afrocesado Y timista Y que se estaba perdiendo Ese fue motivo a pintarlo Y luego la serie de los comehuevos Y yo que había tenido siempre el sueño A pintar el mar Pero quería hacerlo diferente Y encontré que esa era la excusa Donde yo vi todas esas instalaciones Con todo tipo de mateles Y luego al lado de una mesa donde había whisky Bueno, bocadillos y gente vestida Con ciertas marcas Pues salió la gente muy huilde Que se cubría el sol con bolsas de basura negra Que llegaba Entonces tenían que vestirse ahí entre las piedras Y como hicimos ¿Verdad? Entonces Ha habido una transformación De la diversión O las vacaciones De los ticos Que Que como puede la disfrutan Yo Cuando algunos padres me dicen De las habilidades que tiene el hijo o la hija Yo les recomiendo que saque Que obtenga un machete aparte ¿Verdad? Saque una carrera Y ve a ver como lleva las dos cosas Y una como hobby Pero que Que tenga de que vivir Porque cada vez va a ser más difícil ¿Verdad?